Música Fueron varios eventos los que se realizaron en el marco de esta celebración, donde no solo se le brindaron honores a la bandera de Colombia, sino que el arte y la cultura también fueron los protagonistas. Que la inversión social siga llegando a todos los barrios de nuestro municipio y que de la mano de estos amigos que han ayudado a transformar a Itagüí podamos continuar libertando un municipio que requiere cada día mejores condiciones para que nuestra localidad continúe siempre brindando los mejores estándares de seguridad. En nombre de toda la comunidad nos sentimos muy contentos de contar con tan buenos profesionales y de que sigamos todos trabajando para que Itagüí se destaque y sea un municipio como el que todos soñamos. Un municipio con mucha paz, con mucha tranquilidad y con mucha inmersión social. Para nosotros como fuerza pública, como militares, como policías, es muy especial saber de que este municipio ha cambiado tanto. La verdad, felicitarlo no solo a las autoridades municipales, sino a ustedes, porque este es un municipio que tiene progreso y la verdad debemos conmemorarlo con honor, con cariño y con fraternidad y sobre todo con paz. Esta celebración de los 208 años de independencia se extendió por diversas zonas del municipio y deleitó a propios y visitantes. Gracias al alcalde por la invitación y a todo el equipo de trabajo que han tenido en cuenta nuestra música para celebrar en esta tremenda, tremenda fiesta de independencia. Un abrazo gigante, que Dios me los bendiga. Felipe Peláez. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Johnny Rivera y quiero agradecer muchísimo, muchísimo al municipio de Itagüí por, una vez más, quererme en sus fiestas. Gracias, Dios les bendiga. Un abrazo fuerte.